Bueno paisanos, hoy vamos a darle comienzo a esto, ya estamos aquí con el amigo Margarito ¿Aquí andamos? Que ya andamos poniéndole las cervezas, las aguitas amargosas, miren Ya andamos echándole ganas Ahí está Entonces aquí ya tenemos la hielera también, no sé que tenga esta, esta ya tiene una poquita de sodas y aguas Y ahorita vamos a estar trayendo más Esta ya les vamos a estar poniendo este, su hielito para que vayan agarrando su enfriamiento, ¿verdad? Así es, miren Con que se pongan, como dijimos Bien perronas Bien perronas, como dice Alvaro Ya estaban frías, ¿verdad? Sí O ya estaban frías, pero con hielito y como el día comienza, pues lo vamos a estar enfriando un poquillo más Ahorita vamos a continuar donde ya les vamos a poner, ahí están todos los hielos, miren Estamos echando aquí las sodas, miren ¿Las aguas? ¿Alvarito? Uh-huh ¿Cómo te sientes hoy, papá? Bien perronas Ah, chala, eso ¿Y quién nos está ayudando aquí? Amas Mmm Margarito Margarito Eso, vamos El amigo Margarito Estamos echando grandes y pequeñas Queremos que haya de todo un poco, ¿verdad amigo Margarito? Así es Vamos a darle ya Para que disfruten toda la gente aquí Que nos acompañe Sí, sí Estas las vamos a querer con juego, entonces las vamos a poner allá adentro Ah, sí, esas usted sabe ahí en de las Las vamos a poner allá adentro porque estos vamos a hacer un juego aparte Van a ir muchas aguas y muchas sodas porque van a venir muchas personas Ah, míndale, y el saludo de Héctor Mira Si quieres que vengan personas aquí, ¿Alvarito o no? Sí Sí, ¿Verdad? Sí, sí Bueno, para las personas que no vayan a poder venir, pues ustedes se lo van a disfrutar Por un video ¿Verdad amigo Margarito? Sí Hagan la lucha de venir Hagan la lucha de venir Para que nos acompañen aquí y la pasen al 100 es lo mejor aquí, mire Le echamos los hielos y Ah, pone ese bueno Y ya que se, esta la estamos echando ahorita todavía para que esta se, se redica y se baje hasta abajo Y luego yo a traer otra se la ponemos encima para que todas este, estén aprovechando el hielo O lo frío, ¿verdad? Sí ¿Ya lo habría hecho? Sí, ya Ya damos para, mire Miren Entonces vamos a, este, a levantar la basura En estas hielas No sale otra cosa, pero basura si sale Ah, acá está otra Esta entonces se la quiero echar ahí Ah, ya pues Se la ponemos Sí Ahorita vamos a continuar paisanos Porque esto apenas comienza Ok Miren paisanos, aquí andamos fuera Haciéndole aquí, este Pues, haciendo este trabajo, ¿verdad amigo? ¿De verdad? Claro Aquí estamos colaborando, ¿verdad? Acomodando estos globos Estamos recordando nuestra niñez Niñez, exactamente No, no, no le sale mucho Porque ahora sí Déjame, Margarita Ahora sí nos están envueltando Ahora sí, como dice Ahora sí, como dice Hijo de la Hijo de la morra Hijo de la panza Hoy estamos inflando los globos Para poner bonito aquí Amigos, en compañía De los que nos han visitado Y nos sentimos muy contentos De que nos hayan visitado Y faltan más personas Esto nada más es un comienzo Donde estamos inflando los globos ¿Verdad? Ahorita ver cómo nos va Ahí tenemos al amigo Juan Que está por allá, vele ¿Qué le ganas? Con gusto, con gusto No, no, atrás de ti Dijo el galá Oh, acá están las botas ¿Verdad? No, no, no Hombre Hijo de la panza Hijo de la panza Se han inflando los pulmón Creo que Nos ya han hecho falta Nos ya han hecho falta Aire, ¿verdad? Yo no les confieso Que vayan a tromar Oye, tengo miedo Ya Y apenas trono una Al otro día Estaba inflando Y se me tronaron Como dos o tres Va a quedar bueno Para poner negocio De bobos Sí Para ser ¿Verdad? ¿Es ese bobos? ¿Cómo se? Sí, sí ¿Verdad? No, no Parece que volum 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 Entonces Son las que Son las que Son las que Están encontrando ¡Ay, ay, ay! ¡Adiu! No, no. Sí Andale Si ya vaya poniéndole Alla Donde vaya Asi es ahí tenemos la maquinita de echar aire, miren, esa no es maquinita de hacer tiros, esa es maquinita del aire vamos a continuar ahorita que lleguen más paisanos, aquí en este bonito lugar donde vamos a disfrutar con el pleno de los niños Ángel y Carlita, así es, aquí hasta acá me llegó el olor al mole está saliendo la bomba de ayer de la casa, por eso no salimos, pero hasta acá nos llegó, hasta acá nos llegó la pantalada como ven amigos, ya le están poniendo ayer a nuestro taller los amigos ya le agarraste no me lo espantes y guau dice mi perro, guau guau está enojado así es paisanos, polinesios contentos ahí va, póngale ahí porque ya se está, ya se está, se va a hacer bola ahora sí ya está, ahora sí ya nos estamos envolando ánimo Margarito, aquí nada, aquí nada, ánimo a peso, a peso, a peso cada globo ahí estaba viendo ya que no se les vayan a hacer eso la unión hace la fuerza paisanos, vamos a continuar ahorita en un momento más para que vean, ya va como va a quedar todo aquí el gol nos acompaña el amigo Francisco ¿qué andamos? ¿qué andamos? ¿qué andamos? ya lo he visto ¡híjoles! miren paisanos, así es como nos estamos acomodando estamos llegando, están llegando nuestra amiga Camerina hola amiga Camerina buenas tardes, buenas tardes bienvenidos gracias, gracias yo sabía que no me iba a fallar, ¿eh? no encontré este, dije yo le voy a invitar, yo sé que en alguno de todos los videos va a mirarlo ¿verdad? y como les dije no me voy a especificar en una persona porque le voy a decir no, pues me dijo a Julán y a Sotán y a Mangano y a mí no me nombró no, dije dijo el gabacho everybody hasta inglés se me está pegando entonces, bienvenidos, ¿eh? ahorita Alejandra no está, pero ahorita, sí acaba de salir con la esposa de nuestro amigo Juan pero siéntense un ratito y ahorita vamos ahí hay agüitas, miren agüitas frías ahí hay agüitas frías traje para sus guaguitos y para sus... ah, pues muchas gracias muchas gracias porque si nos vamos a aventar uno Pedro, agarra y el guau guau, ¿verdad? ¿cómo le hace el perro? no está guau guau dice mi perro a ver guau aquí tenemos a Pedro, miren Pedro de la escamosa sí sí se llama sí se llama Pedro, ¿verdad? ah, bueno, miren paisanos para que vean el nombre ¿verdad, amigo Margarito? usted es testigo que... se llama Pedro Pedro no, no, ese es de cariño sí hola, amigo Pedrito guau, guau, guau eso ahí hay agüita lo que guste ahí hay agüita fresca hay una cervecita cervecita también hay sí, ahorita que yo voy a estar ocupado no son muchas, ¿eh? te doy chance porque está ay no malas no malas moscas aquí, sí sí, ¿eh? ¿qué más te falta, Fabi? ya ya, pues la cazuela ya está caliente ya ya, ya está en alumbre porque ya se va a quemar la hija de la panza mira si no para echarme yo de pérmida se me vaya quitando menos la grasa ¿verdad? ¿cómo ves, amigo Margarito? ¿cómo ves acá? ¿cómo está el sistema? van a quedar de rechupete dijo Don Faustino ¿verdad que sí? los estos que va a ser este molito sí, van a quedar aquí un molito pero un molito de de pollo de rancho a ver a ver si dijo el barito queda más perrona porque aquí no se puede quedar nada de esta panza o no vienen otras acomedidas vienen las mosquitas milperas dijérame apada javi las acomedidas que nadie las invitó sí, cierto vamos a ver la tía javi cómo echa su ya está pero ya está para entrenar ¿verdad que sí? hasta que por fin se nos hizo conocer el amigo Marcos él que anda gracioso de conocerla también se va a perder el mole se va a perder el mole pues dijo Marcos pero bueno a ver cómo me sabe porque ya entre tanto ya sí usted ya tiene hasta con los ojos cerrados usted ya ya está bien diestra ya para hacer el mole sí, cierto y luego en esa cazuelona recordando los viejos tiempos miren otra vez aquí hicimos esta llenecita llenecita sí ahora no la vamos a llenar porque pues vienen más comidas pero quisimos hacer esto para que haya también otro sabor ¿verdad? porque hay muchos que sí les gusta el molito y bueno pues es algo muy bueno una receta es que todo dependiendo como la cebolla es una de las cosas que se le tiene que poner ¿sabe? para que le mate la la chuquilla todo eso es una de las cosas que súbele más porque que se me hace que yo siento que tiene poquita lombra ¿está bien? tiene buena llamita ahora sí ya está empezando a hipiar miren paisanos y fíjense cómo es de que una cebolla de volada cambia el olor ¿verdad? así que cambia el olor el sabor a la comida no me ha tocado que en ratito me caen las gotas de aceite yo no sé si aventar el teléfono si le caen a uno de repente bien brava si orale hija de la panza Javi muy vale las carnitas ay hijo de la madre aquí tenemos al amigo Margarita que es un buen chef está aprendiendo las recetas de la tía Javi como decimos todo el tiempo los metiches lo que pasa es que solamente va aprendiendo como se mira paisanos ahorita que empieza a gorgorear y ahorita que le agarrajen como los pollos adentro ya esto es otro otro nivel ¿verdad? ¿verdad que sí? la aromita como que así que el paladar si no tienes hambre te da y ahora falta el jonjolí ahí viene Fábira yo mira seguro no hay para cazar en aquella no esta cazuela quedó como al puro está brava está perrona oye como con esa cazuela demole como cuantas personas que alcanzarían a comer ¿cuántas se voló otra vez y se sobró ¿verdad que sí? se sobró mucho me dejó ale poquito pero no salió al último luego unas enchiladitas con queso ese mole poquita cebollita encima ya ni le sigan porque ya quiero que sea recalentado así de árbol de árbol para que pique ahí así está bien ahorita ahorita miren el amigo margarito él sigue dándole vueltas ahí para que no se vaya a chamuscar nos dejaron aquí y no vaya a ser que vaya por su culpa de ustedes ¿verdad? al cabo mejor que sea un mole atarantado ya no vamos a saber si es el mole o son las cervezas que nos están atarantando híjoles miren ahorita si es el mero mero es el papá de los pollitos ¿verdad Alejandra? es el sabor el que hace que el paladar le vuelva a dar unos toques ahí al estómago yo creo que no para que se mire bien y agarre el chile a lo que tiene que ser ¿verdad Alejandra? sí como sea déjalo por allí no por si las moscas ya no tengamos otros otro nivel ahora si miren las venitas del chile ¿sí? esa es la con jolillo creo ¿no? no sé lo que sea Alejandra ahorita no te pongas el no te pongas cuidado en la como llegué fíjate que ya llegué ¿cómo ve amiga? ¿cómo ve el molito? vamos a probar hola ¿aquí andamos miren llegamos muy temprano creo ¿sí edad? no va a llegar una lamera ahora apenas se está cocinando la comida vamos a probar a rato ¿cómo está? hola Alejandra ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué le chichito aquí? ah sí ¿de ahí? sí desde Calvón aquí andábamos el compañero aquí es conocido el olor me dice mi viejo a ver ¿qué te va a decir de que llevamos al perro? Dios no pues que también quiere que le cante también ¿y cómo se llama el perrito? la fifi oh la fifi y por ahí está otro también hey Fabi le digo esta Roxana se llama Roxana la señora que nomás de ella me acordaba también su nombre pero no me recordaba oh ahí voy Fabi lo tengo ahí en la despensa en el blanco yo tengo una vecina que tiene una se llama Alegría 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 dale Alegría Macarena Macarena ahí tenemos ahí tenemos a la fifi y por allá en la yarda tenemos a Pedro ¿verdad? a Pedrito también por allá lo tenemos ¿lo llamamos? sí se llama Pedro ya nos dijeron por ahí su nombre y de la fifi oh la fifita Ale también tenemos digo llegó una perrita que se llamaba la fifi ¿no? la flafly la flafly ¿verdad? hey Macarena se mira como lodo Ramiro se llama el señor yo le decía los que fuimos allá que comimos en el remate nomás por eso nos recuerda para que llegamos allá en el remate sí ya vinimos echamos unos unos chiles rellenos ¿verdad? oh pues yo tengo memoria de elefante yo también me acuerdo cada vez están llegando más personas y cada vez nos estamos este nos está dando más hambre ¿verdad amigo Johnny? sí aquí tenemos al amigo Johnny pero amigo Johnny ¿verdad que el olorcito como que huele muy bien ¿verdad que sí? bueno ahora esperemos que el olorcito ya dio apetito ya sí es cierto es bueno un saludo que le quieras mandar amigo Johnny le enviamos un saludo a todos los que vayan a ver el video y a todos los familiares y amigos que nos vayan a ver así es ahí le mandamos contentos pues compartieron que nos invitó y al cumpleaños de sus niños y muchas gracias ahí le mandamos un saludo para toda nuestra gente y que vayan a ver este video y lo hacemos ¿verdad amigo? ¿o cómo ve? sí porque vida y una y tenemos que disfrutarla ¿de allá? sí de allá estamos hablando ¿qué pasó? hijos del amor de la huacana michoacán ¿y qué hizo? yo es que me digo babi pero creo que sí que no yo sí échale chile a la olla lleva este como bien ahí pero ya estamos sacando la bolivia acá ¿qué le estás poniendo sabe? ¿qué le estás poniendo ahí? sabores sabores ahí está este margarito bien al pendiente que no caiga basura oye sí se están llegando unas basurillas medio sospechosas y hay que taparla ya correteamos las moscas ¿verdad? había muchas moscas ¿verdad amigo margarito? sí pero las correteamos las agarramos a trompadas las agarramos de la pata de la pata híjoles ahí estamos ahorita vamos a seguir a ver cómo le van a estar echando el pollito en un ratito para que vean esto es el principio ¿verdad amigo margarito? sí de lo que se va a estar disfrutando hoy va a estar re que te chupete ah es mero mole aguas que no caigan basuras porque anda pónganle la tampadera o se tiene que dejar ahí para ver a ver si hacen mole porque está cayendo basura sabemos que a lo mejor no se va a ver mal que vamos a dar mole porque hoy hoy comemos les digo pero a veces hacemos los videos y se les antoja es más que lo prueben para que digan ay ese mole no me o que digan ay ese mole está bien bueno ya lo probé la verdad que sí por las dos pero pero de que está bueno está bueno a nosotros nos encanta pero ahora les va a tocar probarlo decidir si está bueno o no está bueno este que estilo es Michoacán estilo Michoacán ya el estilo la tía Fabi hijos de la panza y van a probar y nomás para que vayan y digan y tenemos hasta el perrito y la compañía de la familia la familia que dijo espino yo pienso que es espino porque ya viene de allá de los pinos de allá de Seattle de Seattle Washington ¿cómo se llama Margarito? la fifi la fifi la fifi la fifi la fifi le ayudé a un amigo a armarlo casi a la fundipo ahora se está teipeando ya como para guardar no para 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 no eso está bien complicado oye Margarito ya cuando te vayas para New York California yo creo que ya vas a llevar la receta ¿no? ya estoy viendo aquí ¿verdad que sí? ya se va a llevar allá ya vamos a llegar a hacer mole y si de verdad que sí miren paisanos está hasta aventando se mira como chocolate ¿verdad? una de las cosas que le vamos a decir a nuestra gente que este no es mole con chocolate ¿no? este es mole picoso me estás quemando javi acá está ya ahora sí ya le están poniendo el el pollito paisanos miren ya sí ya aroma empieza a cambiar de aroma cuando ya le cae el pollo también ¿verdad? ¿verdad amigo? sí está agarrando color sí ya está agarrando diferente creo que ni va a alcanzar el pollo javi no pues como adentro en la cazuela yo creo que acá con la raza no va a alcanzar pero me gustaría que se acabara ¿verdad que sí? que se acabara para que así nos vamos a dar cuenta si les gustó o no sí, cierto pero yo creo que ahora ojavi yo creo que ahora sí vamos a salir como las gallinas la molleja ¿verdad? sí y para que la choza la haya comido ahí en corto porque ya está andando ahí yo no creo que le vaya a tocar yo ahora me la había echado a la bolsa de perdas ya se arrepintió la doñita ya dijo ay me dan ganas sacarla todavía la puedes sacarla hay otra por ahí no, pero ahí con molecito no, sí con mole ahí va a salir otra mire porque se penetra bien el chile ¿verdad? en el pollo ¿cómo dice? la cabeza me gusta muy el mole que le echan el pollo adentro sí le echan el pollo aparte y el mole como que no agarra ¿verdad que no? no, y aparte de eso te comes el pollo y lo abres y no tienes chile ¿verdad? no, está descolorido y así le penetra bien no va a alcanzar el pollo bien concentrado mira a mí me gusta con los tamales lejos ándale nada más porque son para fiesta pero cuando ya es especial nuestra especialidad es el mole con los tamales nejes miren paisanos es nuestro mero mole ahí nomás para que vean está recalentado también con carnita de Juan los tamales nejes miren nomás no va a alcanzar no va a alcanzar ya con eso porque ya no lo van a poder menear miren paisanos sobró pollo pero esperemos que si vaya a este ándale sí, ¿verdad? y se vaya acabando todo junto sí es para que esa que se quede así para los niños que no vayan a comer un chile pues también puras alacrán esa bueno paisanos por aquí vamos a ver este video paisanos porque vamos a subirlo para que miren como la vamos a estar pasando nosotros